Me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Has luchado conmigo, y me has vencido, has sido más fuerte que yo, me has jodido. Cuando hablo, debo gritar, violencia y opresión. Así tu palabra, que es para mí, me fallo propio. Me decía, no pensaré más en él, no hablaré más en su nombre. Más en mi corazón había un fuego ardiente que corría por mis huesos. Más en mi corazón había un fuego ardiente que corría por mis huesos. Me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Has luchado conmigo, y me has vencido. Has sido más fuerte que yo, me has jodido. Maldito el día en que nací. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi Padre. Te ha nacido un hijo, porque he salido del seno de mi madre. Si solo de todo él me nací a afición. Más el Señor está conmigo, amor, como un héroe valeroso. Más el Señor está conmigo, amor, como un héroe valeroso. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi Padre. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi Padre. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi Padre. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi Padre. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi Padre. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi Padre.